Hola, un jueves más abrimos esta ventana televisiva para mostrarles el análisis de lo que entendemos es y ha sido actualidad en Tenerife durante los últimos siete días. Hoy, en este programa, vamos a hablar de asuntos que no son nuevos, pero es lo que toca, es lo que tenemos que hacer en un medio de comunicación chiquitito como este, pero libre, ¿eh? Hasta que nos dejen, claro. Cruzamos los dedos. Denunciar situaciones e interpretar la realidad para contárselas a ustedes. Eso es lo que humildemente hacemos en esta tele hecha artesanalmente por y para gente del 10. Muchas gracias por el seguimiento y reconocimiento que de nuestro trabajo hacen todos ustedes, así que nosotros también les agradecemos hasta el infinito. Esta tele local está hecha desde el alma y con toda la profesionalidad que somos capaces de ofrecer este pequeño grupo de profesionales. Grupo que tiene perfectamente clara la vocación de servicio público que tiene este sector al que nos dedicamos. Y hoy estamos tan egocentristas porque empezamos a notar una práctica habitual de los partidos políticos y de sectores de la población muy cabreados. Echar toda la culpa al mensajero, que en este caso somos los medios de comunicación. Si nosotros no estamos, nada bueno pasará. Nadie controlará al poder que se perpetuará adueñándose del relato de la realidad. Entonces, sí que estamos perdidos. Por los medios, en esta isla hemos sabido lo de las Teresitas, lo de los Hoyos de Wimar, lo del caso Sinpromi. Por algunos pocos hemos sabido lo del lío del Hotel La Tejita o de los casos de Arona, también del Puerto de Granadilla o de las Torres de Vilaflor. Y todos, los que lo cuentan todo y los que no, deben de existir y emitir. Solo así los ciudadanos somos libres y responsables en nuestras decisiones. Es así como va la historia. La libertad de expresión, de información y de opinión son sagradas, como la potestad que cada empresa de comunicación tiene para marcar y trabajar en contenidos que se ajusten a su línea editorial. Ahí dejamos eso. Otro cantar sería hablar de miserias locales y de locaraduras que son muchos de los que hasta ahora han reinado en los masa media de Tenerife. Aquí hay sitio para todos. Todos debemos estar para poder opinar, mostrar y enseñar la historia como cada uno la vea. A ver si esto lo coge quien tiene que cogerlo y si no, peor para ellos. En otro orden les contamos que al final lo que aquí, en este editorial, decíamos la semana pasada, que lo del carnaval de día no tenía nombre, una por las autoridades que a pesar de la alerta por Calima no suspendieron el carnaval de día, parecía que querían que nos envenenáramos con el peor aire del planeta. Claro, es también que se arriesgó, no paró ni pensó y con chiquillos y todo, para el mogollón salió. Todo eso se podría haber evitado y, por supuesto, los efectivos de emergencia de la capital podrían haber estado en el norte. Lo de Santa Úrsula no tiene nombre. En la Orotava las pérdidas son millonarias. En Guía de Isora tampoco han salido ilesos de esto del polvo sahariano. Y dos, total, una hecatombe. Y para colmo, lo del virus coronado, que a pesar de lo que nos decían de calma al principio, ya hasta el gobierno de Canarias ha convocado al Consejo de Turismo. La palabra clave a la que se le tiene miedo, pero que está ahí, después de lo del hotel aislado, es cancelaciones. Pero claro, y ahora hay que subvencionar otra vez y las aseguradoras. El riesgo implícito en cada actividad empresarial a los autónomos no se les subvenciona ni se les rescata. En fin, que aquí hoy, en la edición número 21 de la tertulia de Canal 10, desde las instalaciones de nuestra Casa del Sur, abordamos distintos asuntos que seguro les interesan. Pedimos a nuestros invitados que tomen asiento y comenzamos. ¡Gracias! 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 Pues ya lo saben, aquí estamos, hoy en nuestra Casa del Sur. Por instalaciones del Centro Hípico Hidrocio Oceanadú, en esta edición número 21 de la tertulia de Canal 10, les decimos como en el editorial que les agradecemos infinitamente el seguimiento, que cada semana hacen de lo que aquí hacemos en esta casa, cada vez son más y nos lo hacen notar. Y eso nos encanta. Bueno, nosotros vamos a saludar a nuestro equipo habitual, por el momento del sur de Tenerife, vamos a saludar a Luis y Castro, del Partido Popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luis. Bien hallada, bien hallada a esta magnífica instalación, este magnífico programa, con los tertulianos que nos acompañan a una edición más, por supuesto. Con unos tertulianos del 10, eh, Luis. Sí, eso, tú, tú, eso... Hasta de la zona norte ya hoy está... Sí, hoy estamos insulares de verdad, ¿verdad? Patricia León, de Coalición Canaria de ADEGE, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, muy bien. Agradecida de nuevo por la invitación y encantada de compartir un ratito con ustedes. Es un placer, nos dejaste encantados la semana pasada, ¿eh? Gracias, gracias. No es habitual escuchar a alguien de la oposición en ADEGE y, bueno, pues aquí nosotros damos voz que para eso somos contrapeso, ¿vale? Y ha llegado el momento de saludar a un amigo de esta casa y de este programa también, habitualmente en el norte, Valentín Correa, de Nueva Canarias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias. Del norte, pero bueno, yo creo que esto es un territorio que aquí nos unimos facilito, nos conectamos rápido. Haciendo insula, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, chicos, esperen que se me bloqueó la tablet. Vamos a hablar de, lo saben todos, ¿verdad? ¿Qué ha sido noticia en las últimas tres semanas en estas islas? Coronavirus, temporales y todas esas cosas. Bueno, pues vamos a hablar del coronavirus porque desde el punto de vista sanitario está todo más o menos controlado. Hemos visto a lo largo de estos días que han ido saliendo los residentes del hotel H10 de ADEGE, los visitantes del hotel H10 de ADEGE, ya casi 300 personas que han ido saliendo, quedan alrededor de unas 400. Nos cuentan que las situaciones de absoluta normalidad, están viendo una nota de prensa que nos envía el Departamento de Sanidad del Gobierno de Canarias, y entre bambalinas, que es a lo que yo voy, se nos hablaba de cancelaciones desde el principio. Lo que pasa es que había pánico a reconocerlo en público. Las asociaciones empresariales del turismo en Tenerife hablan de tranquilidad y de que no actuemos bajo la presión del pánico. Dicen que todo se supera. La crisis del coronavirus ha provocado la cancelación de miles de vuelos a nivel internacional, y además se han cancelado eventos masivos, y parece que en este país estamos empezando a plantearnos que se deben de tomar medidas, por ejemplo, con los partidos de fútbol, partidos de baloncesto, que sean de carácter internacional, y que, por ejemplo, eso se planteaba con el partido... Algo pasa con España y Italia, es que yo no sigo el fútbol, ¿verdad? Que tenían que jugar algo así, pues se harán a puerta cerrada. Todo controlado, seguimos en pánico, por ejemplo, en el sur de Tenerife, que veíamos que se vaciaban las estanterías. Patricia, tú desde AD, ¿qué nos cuentas? A ver, yo vuelvo a llamar, igual que hice la semana pasada, a la tranquilidad, ¿de acuerdo? La situación en el H10 está controlada, está todo ya bajo control, se siguen haciendo esos escalafones con respecto a la salida de la gente por un motivo de incubación del virus, nada más, lo hablamos la semana pasada, y con respecto al tema de las cancelaciones y demás, pues, hombre, a ver, entiendo que la gente se asuste, los casos en la península también ha aumentado, y eso, quieras o no, siempre también siembra un poco de la incertidumbre, pero, a ver, tampoco es que hayamos tenido una incidencia en mortalidad como para perder el norte. Vuelvo a repetir lo que dije el jueves pasado, tranquilidad, mesura, las medidas que se van tomando son medidas que van respondiendo a las circunstancias que se van dando, y otra vez volver a confiar en nuestro servicio de Canario de Salud, que es una maravilla, que son profesionales completamente formados y cualificados para atender las circunstancias que se puedan dar. Yo noto a la gente un poco más tranquila, pero sí es verdad que le estaba comentando a los compañeros antes de empezar que fui a la farmacia ayer, y la chica Vanessa, que es la que me suele atender, me decía, Patri, no me queda ni gel desinfectante de mano, ni mascarilla. Esto se puede convertir en un problema, lo de la falta de mascarilla para personas que verdaderamente lo necesitan. Y además, la segunda parte del coronavirus, que como bien has dicho, aumenta en España, pero lo que es curioso es que hicieron una campaña los propios turistas en favor de Canarias, o sea que nosotros que estamos aquí debemos dar esa tranquilidad. Y lo hemos visto en las redes sociales. Y es una gripe. Lo hemos visto en redes sociales de turismo de Tenerife, etc., testimonios de visitantes que nos cuentan que aquí se vive tranquilamente, ¿no, Valentín? Sí, yo creo que debemos sumarnos a este mensaje de tranquilidad. A ver, es verdad que es una situación excepcional, pero no por ello tiene que ser una situación de caos, de crisis. A ver, yo creo que hay que confiar en que las autoridades sanitarias están haciendo una gran labor en adaptar a nuestro territorio los protocolos que están funcionando. Evidentemente, aquí se comentaba el ejemplo del H10 y otros que podamos hablar, que podamos comentar, y bueno, yo creo que hay que transmitir sobre todo tranquilidad, no caer en la desinformación, no caer en, por ejemplo, hemos visto como algunos rotativos británicos o de otras regiones de Europa están desinformando. Ese es el pánico del sector aquí, ¿no? Evidentemente, yo creo que ahora mismo el turismo es un sector, es el motor de nuestra economía y tenemos que arrimar el hombro a este sector, tenemos que apoyarle y sobre todo unirnos a ese mensaje de tranquilidad, ¿no? De que las autoridades sanitarias saben lo que hacen, tenemos grandísimos profesionales, como aquí se ha dicho, y bueno, evidentemente es una situación excepcional, pero con la excepcionalidad que tiene se puede atajar, ¿no? Hemos pasado casi del silencio informativo para evitar consecuencias económicas a ver cómo el propio gobierno de Canarias convoca al Consejo de Turismo para ver cómo paliar todo esto. Se está empezando a hablar incluso hasta de ayudas al sector, ¿serían necesarias? ¿Aquí dónde está el equilibrio entre el riesgo que cada actividad empresarial conlleva y el tener a lo mejor que subvencionar un poco el sector? Yo creo, yo más que subvencionar, yo creo que hay que dar un mensaje, yo creo que las autoridades políticas, sanitarias y sobre todo el turismo, a la hora de dar los mensajes y decir, miren, esto lo tenemos controlado, esto es darle garantías al turismo y a los propios que vivimos aquí, miren, esto es lo que es, estamos buscando y darle la mayor tranquilidad en seguridad, en que digan, pues venir a Canarias es seguro, aunque haya casos de coronavirus, está controlado y que vea la gente la propia seguridad, yo más que darle unas subvenciones al sector turístico, que yo creo que es el mensaje que tienen que dar las autoridades políticas y sanitarias en este sentido. Antes que subvencionar hay que hablar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Luis y en ese sentido. Eso parece que molen los que están dando. Habría que, pues eso, intentar trasladar desde las autoridades y desde la propia población, de que como decía Valentín, es una situación excepcional, es algo que no teníamos conocimiento hasta el día de hoy, pero no implica que se vaya a acabar el mundo, ni que eso nos tenga que afectar a nivel económico, si buscamos siempre esa información, también hablábamos la semana pasada de que tenemos que tener una fuente de información fidedigna, que no podemos andar buscando en redes, en páginas un poco de dudosa credibilidad, intentar siempre, pues eso, fijarnos en las fuentes oficiales y ver que, por lo menos a nivel personal, mis compañeros supongo que igual, mi vida no ha cambiado para nada y vivo a menos de cinco minutos del H10. ¿Y saliste en carnavales? ¿Y estuviste todo con las agilomeraciones? ¿Y saliste en sábado? Sí, sí, sí. Yo no te amo. Yo creo que deberíamos dar ejemplos. Ayer alguien apuntaba de mi grupo, de mis compañeros, y yo creo que es interesante empezar a lanzar este mensaje, que es que demos ejemplo los propios canarios y fomentemos el turismo interno. Yo creo que ahora en Semana Santa y en verano deberíamos de intentar promocionar, pues oye, quedarnos aquí en las islas, que no pasa nada y que tenemos nosotros que dar cierto ejemplo. Parece algo que al igual es un poco simple lo que se plantea, pero yo creo que debemos de ser los canarios quienes primero protejamos a nuestra tierra, a nuestro sector turístico y digamos, oye, que nosotros nos quedamos aquí, que nos vamos a ir a viajar entre islas, que esto es una maravilla de recorrer. Sí, y simplemente pasar dos noches en un hotel, aunque estés a 10 kilómetros de casa, es otra cosa. Sí, sí. Y eso siempre está bien. Y es verdad que impone el que tú veas a alguien que lo sacan con todo a su traje de nada. Y la medida de aislar a un hotel, eso, claro, eso es escandaloso en todas partes del mundo. Hasta para los vecinos, ¿no? Escandaloso que no significa que sea más allá de eso. Una imagen, pues como dice Luis, impactante, pero ya está. O sea, si se hizo como una medida de prevención, entiendo que es un poco aparatosa, que es un hotel, pero tampoco creo que haya que darle mucha más... No importancia, pero no más bombo del necesario. A lo mejor en la provincia de Las Palmas sí que ha habido un aumento significativo de cancelaciones, ¿verdad? Y están bastante preocupados, por ejemplo, en Fuerteventura. Las líneas aéreas también. Las líneas aéreas que tienen una hecatombe tremenda, ¿verdad? Y algunas que hoy hasta mañana en prensa que ya se estaban planteando algún ERTE, porque estaban teniendo... Pero claro, también hay que ver si algunas compañías, que estamos hablando de compañías también internacionales, están aprovechando el momento, que esto ya no es nuevo, para ellos hacer sus ajustitos y sus historias dentro del grupo empresarial. O sea, que no nos dejemos impresionar también por esos datos, porque las compañías siempre que han podido aprovechar cualquier situación excepcional para hacer su... Que no quiero yo decir que sea el caso, pero bueno, a hechos pasados me remito y yo creo que hay que ser prudente. Si los tenemos locales y todo, ¿eh? Incluso hay que ser prudente, incluso con esos mensajes que lanzan algunas compañías de, bueno, que esto se nos está yendo de las manos. Compañías que con esto de la subvención al transporte también se... Ahí tenemos un lío con el aumento de tarifas, etcétera. Tenemos ejemplos locales también aquí. Se lo llevaban calentito y después las islas volaban. Bueno, en total que seguiremos hablando del coronavirus. Seguro, porque es que al final todo esto va a ser una enfermedad económica también, que es lo que apuntábamos nosotros al principio de la semana pasada, después de todo el pánico y de saber que todo estaba controlado sanitariamente. Luego empezábamos a tirar del hilo y veíamos que esto es como un efecto dominó a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Se han dejado de celebrar la feria, el salón del automóvil de Ginebra, que es una cita importantísima. El mobile de Barcelona, bueno, etcétera. Han sido... Menos los carnavales. Menos los carnavales. De eso hablaremos. De eso hablaremos, porque claro, bueno, no quiero adelantar el tema, pero claro, uno, las autoridades nos dicen, nos recomiendan cosas y después uno también tiene que ser lo suficientemente inteligente como para saber qué es lo que hace y aunque hay autoridades que no te digan nada, concha el sentido común y la lógica, si yo estoy viendo ese cielo rojo, cómo me voy a ir con los niños al carnaval. En fin. Claro. Así están las cosas, que todos aquí tenemos responsabilidades, unos por borregos y otros por miedosos ante lo que pueda suceder mientras la isla se quema. En fin. Que viendo imágenes fue en el año 2002, cuando, por el Día de Reyes, creo que... Hubo otro cielo rojo. Creo que otro día de eso, pero tampoco lo ubico mucho. Fue el Día de Reyes, creo, por el año 2002. Sí, es que además en esa época también, por ejemplo, fueron las riadas, fue todo muy convulso también en aquella época. Yo sé si, claro, aquí a lo mejor en el sur y en el norte no se vieron nada, pero en el área metropolitana, Santa Cruz Laguna, lo de las riadas fue tremendo. Bueno, chicos, algo más acerca del coronavirus, yo creo que queda todo... Sí, no sé, ya han sacado vacunas, yo sé que he oído por ahí noticias, pero no sé si son ciertas. Ahí, bueno, lo que yo he visto publicado es que se utilizaban retrovirales del VIH para... Que eso alarma más, yo creo. Claro. Porque, claro. Pero por lo visto ha funcionado, ¿no? Y ahora está el peligro con las mascotas y todo esto, que ya apareció el primer caso de coronavirus en un perro, ¿no? A ver si ahora nos va a dar el ataque y llenamos la isla de perros. Ya la tenemos. Que ya la tenemos que hacer. Mira, ese es buen tema, ¿verdad? No, canarias es. Los refugios, cómo tratamos a los animales, etcétera, etcétera, que eso da para... O sea, es un tema demasiado delicado, muy delicado. Se tocan demasiadas sensibilidades y hay que tener un conocimiento extenso de lo que implica hablar hoy en día de mascotas. De mascotas, ¿verdad? Bueno, pues chicos, hablamos entonces de la calima, que ya lo estábamos adelantando. El paso del temporal de viento y calima de hace un par de semanas en las islas tiene aún repercusiones que todos debemos conocer, como son los destrozos en la agricultura, en la comarca oeste de Tenerife, también en el norte, y el fuego que arrasó el norte de la isla. Ha dejado imágenes espantosas en términos municipales, como por ejemplo Santa Úrsula, sin duda uno de los más afectados, o incluso la Orotava. El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad ha aprobado una moción para solicitar la declaración de zona catastrófica en el municipio. Así nos lo contaba por vía telefónica el concejal de seguridad del Ayuntamiento de la Orotava, Nicolás Pérez. En la medida en que han ido pasando los días tras el fenómeno meteorológico adverso del pasado domingo 23 de febrero, poco a poco la Orotava ha ido recuperando la normalidad y sobre todo restableciendo los distintos servicios en infraestructuras y edificios municipales tras los daños ocasionados, sobre todo en este caso, por las fuertes rachas de viento. Y también nos ha ido permitiendo tener una valoración más exacta de esos daños que hemos sufrido en la mayoría de instalaciones públicas. En estos momentos ya tenemos datos que nos afloran de que los daños en las infraestructuras alcanzan el millón de euros en distintas reparaciones de colegios públicos, edificios, parques, mobiliario urbano, señalización de tráfico, que en algunos casos, pues el Ayuntamiento ha tenido que ir reponiendo ya sobre la marcha y con un operativo especial de los distintos servicios y empresas municipales. Por otro lado, están los daños en la agricultura que requieren toda nuestra atención puesto que las primeras estimaciones que estamos teniendo y así lo refrenda el Servicio Técnico de Agricultura de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife es que en algunas plantaciones estamos hablando de daños del 80 e incluso del 90%, especialmente en la zona de las plataneras del Rincón y sobre todo de las plantaciones de aguacate. También merece la atención el cultivo de la papa que prácticamente la cosecha que se plantó en enero ha desaparecido por completo. Con esos daños y sobre todo con esos datos y teniendo, insisto, el principal objetivo puesto en la reposición de la agricultura, el Pleno del Ayuntamiento de la Borotava, en coordinación también con el Cabildo de Tenerife, ha solicitado la declaración de zona catastrófica para el municipio, pensando sobre todo en que se puedan establecer ayudas urgentes y con carácter inmediato, bien sea desde el Gobierno de Canarias o desde el Gobierno de España a los agricultores, porque tal cual nos transmitían ellos mismos estos días, estamos hablando que no solo se ha dañado la fruta que en estos momentos pues estaba pendiente de recolectar, sino que esos daños incluso van a afectar a las futuras plantaciones. Hay fincas de platanera donde literalmente hay que arrancar todas las plantas, volver a plantar de nuevo y eso supone que en un periodo de entre 18 y 24 meses no va a haber fruto. Por tanto, estamos hablando de daños importantísimos. Todavía en la agricultura no nos atrevemos a poner una cifra, pero sí que los técnicos del Cabildo nos dicen que estamos hablando de millones de euros de pérdidas. Seguramente en los próximos días vamos a tener datos mucho más exactos y en la visita que hizo el presidente del Cabildo de Tenerife acompañado del consejero de Agricultura pues daba la razón a la iniciativa que plantea el Ayuntamiento de La Hortava y que por supuesto parte también de los distintos colectivos que representan a los agricultores. Todo ello en el ánimo de que esas ayudas, esas subvenciones se puedan arbitrar de la forma más urgente y paliar los daños que ha tenido el Valle de La Hortava coincidiendo también con el municipio de Santa Úrsula de forma muy especial en el pasado temporal del domingo 23 de febrero. Además, también hemos aprovechado la ocasión para saber y conocer y trasladarles a todos ustedes que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Hortava se plantea una posibilidad estamos hablando de bloque medio ambiente y es la de cobrar entrada a los visitantes que llegan hasta el Parque Nacional del Teide. Bueno, primero, vamos a centrarnos. efectos del domingo infernal Valentín Santa Úrsula pobre Santa Úrsula. Sí, la verdad que también quiero añadir digamos que complementar esa información diciendo que el Ayuntamiento de Santa Úrsula también se encuentra en el trámite en el proceso de elevar un informe que se está elaborando con la comunicación por parte de los vecinos a la administración local elevar a pleno un informe para también solicitar al gobierno de Canarias la declaración de zona catastrófica porque como desgraciadamente sucedió y todo el mundo sabe fue el municipio más afectado sobre todo por el fuego que se originó ese domingo tan fatídico. Quiero aprovechar también para reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los equipos de extinción voluntarios la UME y sobre todo a la ciudadanía de mi municipio porque yo soy santursulero y además afectado por este terrible fuego como muchos que perdieron sus casas en mi caso fue una parcela cultivada que podemos decir que no estamos lamentando cosas mayores gracias al trabajo que se realizó ese día que me tocó estar ahí también evitar que alguna vivienda se quemara porque los medios estaban desbordados porque aquello fue caótico se juntaron todos los condicionantes negativos viento calima condiciones de visibilidad nula imposibilidad de acceder a zonas tremendamente difíciles y he de reconocer que mis vecinas y mis vecinos se portaron como auténticos campeones tirando de manguera tirando de solidaridad veías como vecinos iban a ayudar al de enfrente al de más allá al de más arriba se movilizó todo el mundo como buenamente pudo y aquí mi reconocimiento porque vi la administración estuvo a la altura intentando hacer todo lo posible en una situación que era caótica que era una auténtica locura porque el fuego volaba el fuego volaba en Santa Úrsula porque además bueno pasó la TF5 voló por encima de la TF5 fue una auténtica locura fue un caos y no estamos lamentando víctimas por nada incluso en algún caso familiares míos estuvieron a punto de sufrir alguna desgracia mayor y bueno gracias a la colaboración vecinal además lo digo con mucha emoción porque fue un día trágico y podemos decir que bueno en el transcurso de una hora y media además fue todo tan rápido y no fue intencionado no fue intencionado aparentemente hay una línea de investigación abierta por lo que más hemos podido ver parece ser que pudo haber sido fruto de algún tipo de negligencia de que alguna quema que se hizo algún día anterior no quedó bien pero bueno hay una investigación abierta dejemos que los profesionales también sean quienes sin duda hombre nosotros esperamos que a todo esto se le arroje un poco de luz porque fue toda la cornisa norte de Tenerife que ardió en una hora y media afectó a una urbanización como la quinta porque hay un barranco o sea la clave es que yo lo denominé fuego urbano porque es que además el viento era de componente norte y empezó a avanzar por todo ese barranco que es un barranco de cumbre si hubiera habido viento sur la isla arde o sea si hubiera ido en viento sur hubiéramos tenido una situación que no quiero ni pensarla porque hubiera llegado a la corona forestal en minutos porque el viento era de verdad que era era dantesco aquella escena es verdad que fue un componente norte con lo cual avanzó hacia la costa del municipio y llegó a la quinta por un barranco de cumbre que bueno pues tiene mucha carga de maleza que tiene mucho combustible y claro pero en cuestión de minutos estaba ya recorrió el municipio en toda su longitud claro y además se salpica en el norte es muy habitual esto que esté salpicado el paisaje de entornos urbanos con huertitas etcétera etcétera terrenos abandonados afectó a los márgenes de esa cuenca de ese barranco y claro evidentemente con el viento con la carga de combustible pues el viento hacía que las esquirlas el material que estaba en el aire empezaba a volar y llegaba a sitios insospechados nos contaban desde el ayuntamiento de la Orotava lo escuchábamos ahora que ya desde el punto de vista material y municipal las pérdidas la cuantía de las pérdidas asciende a más de un millón de euros y que en la agricultura las pérdidas son millonarias aunque todavía no son capaces de evaluarlas que están pendientes de los técnicos del cabildo etcétera etcétera pero que vamos que vamos a estar en el norte de 18 a 24 meses sin frutos papas aguacates plátanos la viña porque hay que replantarlo todo sobre todo en el rincón etcétera todo eso ha sido tremendo supongo que en Santa Úrsula se estará haciendo el mismo trabajo y que las pérdidas son igual de millonarias ahí nos afectó a viñedos de hecho bueno a mí se me calcinó una parcela y digo calcina porque ahí había parras centenarias que desaparecieron ya no están ya cuando fuimos al día siguiente o los dos días ya no existían en la parcela no había nada y claro eso ya son daños que hay que evaluar los años vista porque son 4 o 5 años sin producción hay que volver a replantar con el coste que eso conlleva y la pérdida el lucro cesante lo que va a estar ahora sin producir esa parcela durante tantos años y pasa en el rincón y bueno por desgracia pues la agricultura como suele ser habitual suele recibir los golpes más duros de las inclemencias meteorológicas y todos estos desastres naturales ahí sí debería haber subención sí ahí sí sin miramiento guía de isora también ha sido horroroso verdad es verdad que se están evaluando y bueno se va a intentar yo creo que por parte de todas las administraciones arrimar el hombro esperemos que así sea tú eres ingeniero agrícola también me toca por deformación profesional es que de verdad que la siguiente pregunta es a nosotros bueno yo desde que empecé en esto hace 20 años nos han dicho la agricultura forma el paisaje el paisaje atrae el turismo el paisaje la agricultura hace que el medio esté controlado etcétera etcétera es cierto esto estamos pasando un poco de nuestro paisaje porque la agricultura no es rentable en esta isla o que es lo que pasa sin duda yo creo que que fotografía nos haces tú del sector a ver además porque lo he vivido lo vivimos somos vengo de familia bodegueros siempre yo digo que los agricultores son los arquitectos del paisaje y el valor añadido que tiene que estar en el precio del producto tiene que ir incluido también ese esfuerzo que se ha hecho por parte de la agricultura de mantener un paisaje y una idiosincrasia y eso eso no se puede cuantificar en términos de volumen o de producción sino en valor añadido y el valor añadido está en lo que nuestros agricultores y nuestras agricultoras las mujeres han tenido un papel fundamental en la agricultura que no ha sido reconocido debidamente aquí porque gran parte de la agricultura que tenemos en nuestras zonas norte y en el sur fue porque nuestras abuelas y nuestras madres y nuestras generaciones no solo criaban a su familia y se encargaban del mantenimiento de la casa sino también de la agricultura sino que se trabajaba como mula y eso no ha sido reconocido de hecho y todos venimos de ahí aunque vivamos ahora en mitad de un barrio asfaltado es innegable es innegable y son arquitectos de nuestro paisaje de nuestra idiosincrasia y hay que reconocerlo y habrá que buscar fórmulas para reconocerlo a través del valor añadido de los productos me encanta esa frase nos vamos a publicar los agricultores son los arquitectos de nuestro paisaje enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal Díaz